Yo continuamente pienso que la gente te mira en la calle Y sinceramente cuando estás ausente se me acaba el aire Esas que te miran, siento que suspiran por rodear tu talle Sufro la agonía porque tú eres mía y nadie lo sabe Déjame abrazarte, déjame besarte Porque yo soy tuyo, haz lo que pase Y por más que encuentres el mejor amante Como yo te quiero No te quiere nadie Estoy tan celoso que imagino que otros pueden alcanzarte Se les ve la cara que con la mirada quieren desnudarte Esas que te miran, siento que suspiran por rodear tu talle Sufro la agonía porque tú eres mía y nadie lo sabe Déjame abrazarte, déjame besarte Porque yo soy tuyo, haz lo que pase Y por más que encuentres el mejor amante Como yo te quiero Como yo te quiero No te quiere nadie Y por más que encuentres el mejor amante Como yo te quiero No te quiere nadie